Revisamos qué es lo que ha pasado en la segunda fecha de la Liga Femenina de Fútbol. Por el grupo, bueno, vamos a ver los resultados, luego vemos los grupos. Astor derrotó 2-0 a Bilstermann, Royal Party perdió 0-3 ante Oriente Petrolero. Este equipo, ah, Independiente, perdió 2-8 ante Olo Reddy, Independiente de Chayapata, ¿no? La Santa Cruz perdió 1-3 ante Club Deportivo Ita, Guavira perdió 0-4 ante Blumink. Los otros resultados, en el Clásico del Fútbol Paseño, Bolívar empató 1-1 con 10 Strongets. Club Deportivo Pedro Flores perdió 1-2 ante Club Deportivo Bustillos Presto, Nacional Potosí derrotó 7-1 a Independiente Petrolero, Grupo Universitario, FC Universitario, de Vintop derrotó 5-0 a San Antonio y Gualberto Villaruel, San José perdió 0-3 ante Fatik. Con estos resultados, Grupo A, Olo Reddy 6 puntos, Bolívar 4 puntos, 10 Strongets 4 puntos, Fatik 3 puntos, Independiente y Gualberto Villaruel 0 puntos. El Grupo B, Astor 6 puntos, FC Universitario 3 puntos, Visterman 3 puntos, Aurora 0 puntos, San Antonio 0 puntos. En el Grupo C, Nacional Potosí tiene 4 puntos, bueno aquí todos han jugado solamente un partido, solo Nacional Potosí ha jugado 2. Bustillo Presto tiene 3 puntos, Real Tomayapo 1 punto, Pedro Antonio Flores 0 puntos, Independiente 0 puntos. Vayamos al Grupo D, donde Oriente Petrolero y Deportivo Ita, ambos tienen 6 puntos, Blumink 4 puntos, Real Santa Cruz 1 punto, Royal Pari y Guavira 0 puntos. Todo continúa este martes 2 de julio, bueno ya se ha jugado a Olo Reddy contra 10 Strongets, 8 le metió a Olo Reddy a 10 Strongets, Oriente Petrolero contra Deportivo Ita, lindo el partido este, cuánto habrá quedado, dos de los mejores equipos del torneo. Miércoles 3 de julio tenemos Fatik contra Bolívar, Real Tomayapo contra Pedro Antonio Flores, Alberto Villaruel contra Independiente, Universitario contra Aurora, Bustillo Presto contra Independiente. Jueves 4 de julio San Antonio contra Wisterman, Blumink contra Royal Pari, Guavira contra Real Santa Cruz. Pues bueno, así está el fútbol femenino en Bolivia.